Últimamente los tiempos de calor son bien intensos y la verdad se antojan bebidas refrescantes e hidratantes como esta que ven en pantalla, que se conoce como limonada o agua de limón. Quédate porque te enseño paso a paso cómo prepararla con una medida estándar que le va a gustar a toda tu gente. Mi nombre es Isaii Wicab y bienvenidos a este canal, Cookips. Para esta receta vamos a necesitar media taza de jugo de limones, que aproximadamente son 3 limones de tamaño grande o de 5 a 6 de tamaño chico, dependerá de la cantidad de jugo que tenga cada uno. Media taza de azúcar, puedes usar azúcar estándar, refinada o mascabada, depende de tu gusto, solo que el sabor si cambia ligeramente. Si usas la blanca o refinada tendrá un sabor más neutro, si usas mascabada será un sabor más acaramelado. 2 litros de agua purificada, ya sea al tiempo o fría, yo aquí la tengo lista en la jarra que voy a servir a temperatura ambiente. Como primer paso agrega el azúcar en el agua. Y da unos giros para revolverla. De momento no es necesario que se disuelva por completo, ya poco a poco lo irá haciendo mientras hacemos lo demás. Reserva en un lugar seguro para evitar topar con la jarra y se caiga. Mientras el agua se disuelve, vamos a cortar con mucho cuidado cada limón por la mitad. Ya listos, procedemos a exprimir lo más posible cada una de las mitades. En mi caso, con 5 mitades fue suficiente para llenar la media taza, ya que tenían bastante juguito los limones. Así que dejé la otra mitad para decorar al final. Para cuidar mi mesa de acero inoxidable, enseguida limpié las gotitas de limón esparcidas, ya que he notado que si las dejo por mucho tiempo manchan la superficie con puntitos negros. Si tienen alguna recomendación para estos puntitos, déjenmela en los comentarios porfa, se los agradeceré mucho. La tapa de mi jarra tiene unos orificios muy pequeños para dejar pasar el líquido, por lo tanto pasaré por un colador el zumo de limón. Esto es totalmente opcional, hay gente que le gusta sentir la pulpa de los limones y otras que no las prefieren. Esto es al gusto. Y listo, este juguito delicioso toca vaciarlo en la preparación. Y ahora sí, a revolver muy bien hasta disolver por completo el azúcar, que ahora será más sencillo. Si deseas preparar la limonada con agua fría, te recomiendo primero disolver el azúcar en un poco de agua a temperatura ambiente, y después vaciar el agua fría para evitar batallar con los granitos de azúcar. O bien, puedes preparar todo con agua a temperatura ambiente y refrigerar por un par de horas. ¿Recuerdan el pedacito de limón que sobró? Pues cortaré con extremo cuidado una rodaja de aproximadamente medio centímetro, y en cualquiera de sus ángulos realizaré un corte que llegue al centro. Con esta abertura quedará perfectamente sostenido en el vaso. Y listo, solo queda servir esta delicia ya sea con o sin hielo. Ya saben, todo es al gusto. Colocamos la rodajita de limón sobre el vaso y a disfrutar. Si te gustó este video, te pido regalarme un like, eso me dará inspiración para seguir adelante. Si gustas, puedes dejar un comentario y compartir el video para llegar a más personas. No me queda más que agradecerles y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!